Así es, buenas tardes. Siendo el último de los acusados en el caso Medusa en presentar su defensa en el juicio preliminar, los abogados del ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, iniciaron este viernes la defensa técnica de su cliente. Y es por lo tanto que lo que nosotros queremos resaltar, ese personaje que se ha descrito, no es el personaje que refleja la novela de las 12.000 páginas del Ministerio Público. De su lado, el abogado del imputado Carlos Balcácer rebatió las declaraciones del exdirector administrativo de la Procuraduría, Jonathan Rodríguez Invert, de que comprara sobornos a suplidores por instrucciones de Jean Alain. Que se prepare para el pleito, porque como consecuencia de las declaraciones de ese señor, a quien también debo de respetar, porque no vine aquí a zahir ni a envilecer la conducta de ese imputado. Cabe destacar que 26 de los 63 acusados del caso Medusa se declararon culpables de los cargos que le imputa el Ministerio Público y solo uno de estos señaló de manera directa al ex procurador. El juez del tercer juzgado de instrucción, Amaury Martínez, recesó para las 3 de la tarde de este viernes el juicio. Es todo lo que tengo de mi parte. Retorno con ustedes.